hola a todos y bienvenidos un día más al canal recetas framboas hoy os enseño una receta de la abuela típica de toda la vida es un guiso que yo he hecho con contramuslos de pollo pero que podéis utilizar cualquier otra parte del pollo además es un plato que sacia bastante y es muy completo porque lleva proteína lleva verdura lleva hidratos por lo que no os tenéis que preocupar de complementarlo con algo más en esa comida si queréis saber cómo lo he hecho quedaos a ver el vídeo dentro receta los ingredientes que vamos a necesitar son contramuslos de pollo o como ya os he dicho cualquier parte del pollo una patata dos zanahorias una cebolla medio vaso de vino tinto medio litro de caldo de pollo una lata de guisantes cocidos aceite sal nuez moscada dos ajos y una hoja de laurel comenzamos pelando la patata las zanahorias la cebolla y los ajos a continuación cortamos la patata en cuadrados la cebolla la picamos bien la zanahoria la cortamos en rodajas y los ajos también los laminamos a continuación en una olla añadimos un buen chorro de aceite y cuando esté bien caliente añadimos los contramuslos de pollo los vamos a sellar esto quiere decir que sólo los vamos a hacer un poco por fuera por cada lado por dentro tienen que quedarse crudos cuando estén sellados los retiramos de la olla y reservamos en el mismo aceite vamos a añadir todas las verduras que hemos cortado previamente y las hacemos durante cinco minutos removiendo de vez en cuando echamos el vino tinto y dejamos a fuego fuerte hasta que se evapore el alcohol ahora podemos añadir la sal y la nuez moscada a continuación añadimos el caldo de pollo mejor si está caliente o a temperatura ambiente añadimos los contramuslos de pollo que habíamos reservado de manera que queden cubiertos por el caldo dejamos que se haga a fuego medio durante 15 minutos cuando esté casi hecho añadimos la lata de guisantes y por último siempre os digo que esto es opcional pero a mí me gusta espesar la salsa con un poquito de harina o maicena y ya está listo nuestro guiso de pollo un plato riquísimo y muy completo buen apetit y